Te recuerdo, aquí en principio la situación está controlada, ahora mismo no hay ningún acercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran al arrico y se toma toda la posición. ¡Puta policía! ¡Oye, vuelte a soñar! ¡Puta policía! ¡Con miles de cadáveres más! ¡Yos! Anoche he vuelto a soñar con mil cadáveres más, en la bandera nacional. La calle no nos aguanta más, y ahora sé ya quién escupe, plomo sobre el perro de la paz. ¡Dispara puta policía! ¡Oye, vuelte a soñar! ¡Puta policía! ¡Con miles de cadáveres más! Anoche he vuelto a soñar con mil uniformes más, cuya sangre llenará la capital. Cientos de cuerpos inertes no patrullarán la calle, en nuestro cementerio policial. ¡Dispara o matar! ¡Oh! 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 El nombre de los que no están, que ya no están Anoche he vuelto a soñar, con mil cadáveres más, en la bandera nacional La calle no los aguanta más, y ahora sé ya quien escupe, bromo sobre el perro de la paz Dispara, puta, policía, hoy he vuelto a soñar Punta, policía, con miles de cadáveres más Hoy he vuelto a soñar, con miles de cadáveres más Hoy he vuelto a soñar, con miles de cadáveres más Hoy he vuelto a soñar, con miles de cadáveres más